¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día a mi canal, yo soy Canario y en el día de hoy os vengo a traer un vídeo un poco diferente al resto del canal y un pequeño vídeo muy corto, muy breve para explicaros que hoy 31 de octubre ya en GTA Online en la sala estamos teniendo lo que vendría siendo el evento final de Halloween como ya saben llevamos durante casi 3 semanas, durante 2 semanas y media viendo ovnis por el mapa, empezamos viendo un ovni que se teletransportaba dependiendo del día de la semana iba cambiando de posición por el mapa, luego empezamos a ver hace pocos días, hace aproximadamente 4 o 5 días empezamos a ver que había 3 ovnis teletransportándose por el mapa en diferentes posiciones dependiendo del día y ya hoy 31 de octubre estamos viendo lo que vendría siendo algo muy espectacular, estamos viendo como está viendo en pantalla básicamente tenemos un total de 16 ovnis que aparecen entre las 7 y media de la tarde y 6 y media de la mañana hora del juego estos 16 ovnis tener mucho cuidado porque no nos permite utilizar ningún tipo de vehículo aéreo la verdad porque si conduces un vehículo aéreo lo que va a pasar es que te lo va a desactivar y va a ser una putada que digamos porque es casi imposible yo lo intenté ir con opresor con cuidado y demás y es casi imposible la verdad que como digo me parece muy pero que muy épico porque como están viendo aparte de los ovnis vemos que cambia el tiempo desde las 7 y media de la tarde como dije anteriormente a las 6 y media de la mañana hora del juego cambia el tiempo de esta manera lloviendo y la verdad que queda muy pero que muy épico el mapa si lo ves desde un tejado como os enseñé anteriormente a la hora de conducir y demás como pueden ver la verdad que ir por la ciudad es un lujo pero claro como digo no podemos utilizar ningún tipo de vehículo aéreo porque se nos va a desactivar y lo que va a pasar es que el ovni no desaparecerá las anteriores semanas desaparecía pero esta semana lo que hace es desactivar no lo que vendría siendo el vehículo aéreo voy a dejar escuchar la ciudad y así es como se escucharía lo que vendría siendo toda la ciudad ahora pues por aquí os pongo básicamente un pequeño clic en cómo se ve nuestro apartamento ahora es como que rostar nos ha puesto un filtro vale en el cual podemos las cosas más naranjitas más de otro color y bueno gente recordar que esta noche estaremos en directo por tweets que abajo en la descripción tenéis el link del canal y estaremos ahí haciendo directo con todos los suscriptores y seguidores de tweets ahí a full viendo el nuevo evento todos juntos así que gente me despido adiós y